La pandemia es lo que dice, así como nos hizo un cuestionamiento social, nos hizo ver dónde estamos en muchas situaciones, incluso ahora lo estamos viendo con este tema de la vacunación, nos está haciendo ver cuáles son realmente algunos principios éticos y algunos valores que la sociedad puede manejar ante situaciones de emergencia, nos está haciendo ver también cómo son las estructuras y las estructuras de los sistemas de salud. Lo que mejor nos puede ser la oportunidad de esta pandemia es salir con una nueva visión del sistema, con una nueva renovación del sistema, pero principalmente teniendo lugar de que esto no solamente son estructuras, sino la importancia de los recursos humanos. ¿Y usted vea por parte de las autoridades como para hacer esa reflexión y plantear un nuevo sistema de salud post-pandemia con desafíos y qué ver? No, no lo veo. Realmente, digamos, tal vez la coyuntura hace que en este momento si uno se pone cuáles son las metas inmediatas, son metas muy cortas. Es como dice, pasar el año. ¿Se está trabajando de esa manera, muy a corto plazo? Es muy probable que si lo queremos hacer una semejanza sería pasar la tormenta. O sea, es un barco que está muy difícil en medio de una tormenta y bueno, la idea es ver cuándo la tormenta pasa, pero tampoco quedarnos conformes, que cuando pase la tormenta volver a una normalidad que debemos cambiar. Esa normalidad que sería, como todos decimos, queremos volver antes de la pandemia. Hay muchas cosas que cambiar en la sociedad. Una de ellas es el sistema de salud. Doctor, le consulto porque salía ahí a colación el tema de la vacunación y de cómo se están organizando todos los sistemas de salud para esto en el medio de la polémica a nivel nacional. ¿Cómo analiza esta situación, digo, a nivel local, pero también con lo que ha pasado? Sí, es un tema que ha movido mucho y debería hacer reflexionar a todas, a todas las organizaciones. Inclusive nosotros como Sociedad Argentina de Infectología internamente estamos planteando este tema a ver cuál será la posición que vamos a tomar o cuál es lo que tenemos que dar un mensaje a la población frente a esta situación. No nos podemos quedar calcio. Lo que sí tenemos que, nosotros tenemos que plantear nuestra posición en defensa de la salud. Y en defensa de la salud tiene que ir tratando de que la mayor cantidad de población pueda ser beneficiada por esta situación. Pero hay algo que no debemos olvidar. Hay principios bioéticos que son muy importantes aplicar. No tan importantes, son imprescindibles aplicar. Uno de ellos es el de equidad. Es el principio de justicia social. Es un principio que nos dice que cuando los recursos son escasos nosotros tenemos que dar más a quien más necesita, a los más vulnerables. Eso se llama un enfoque de fijo. Siempre los recursos son escasos. Entonces nosotros tenemos que tratar de cubrir a la población que mayor probabilidad tiene de sufrir un daño. Y luego, esto no puede ser, como diríamos, un Titanic. Exacto. Donde hay gente que tiene boletos de primera clase y otros de tercera clase. Este principio bioético es muy importante porque al mismo tiempo está el principio de beneficencia que es hacer el bien a todos. Todos sabemos que deberíamos tener para poder limitar esta pandemia tal vez alcanzar el 100%, pero por lo menos el 70% de la población. El tema es en qué tiempo vamos a llegar. Y juntamente en estas situaciones donde se están viendo estas situaciones de personas que todos necesitan la vacuna. Necesitan para cubrir su salud individual. Pero del punto de vista social tenemos que decir que hay un grupo poblacional que deben ser prioritarios. Esto es una manera de discriminar también, pero es una discriminación positiva. Nosotros tenemos que decir, esta persona yo le voy a dar porque tiene mayor riesgo. Y sobre todo empezar por la edad. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, esta organización, digo, el sistema de vacunación acá en Tucumán concretamente? Lo que sí sabemos es que el recurso es muy escaso. Y es escaso no solamente por responsabilidad del gobierno provincial, porque es lo que le envían desde el gobierno nacional, sino que hay ciertas dificultades, como todos ustedes saben, de acceder al volumen de vacunas que deberíamos disponer ya en este momento. O sea, eso hace que tendríamos que ser mucho más estrictos en los protocolos de poder asignar las vacunas. Uno tendría que darle prioridad principalmente en este momento a personal de salud. Y hay todavía personal de salud que no está vacunado. Y hay personal que está en actividad asistencial. Y hay personas que en este momento, un ejemplo, otras personas están accediendo, tal vez por la escasez de la vacuna, a turnos en mayo y junio. ¿Usted cree que puede haber acá en Tucumán casa de vacunación VIP, tomando el término que se está usando a nivel nacional? Mira, conociendo la idiosincrasia, tanto, no solamente a nivel nacional, no somos nosotros tucumanos exentos de este punto, de los favores, de las gestiones, de poder tener afinidad o acercamiento con quienes toman las decisiones que puede haber sucedido. Es una, justamente, como la probabilidad es que puede haber sucedido, es donde más se puede exigir que debería haber controles. Y no solamente controles internos, sino controles externos. ¿No hay controles o faltan? El control es interno. El control está dentro de las mismas personas que toman las decisiones. O toman las decisiones. Lo ideal, lo mismo que se le está exigiendo a nivel nacional, es la posibilidad de que, no solamente difundan, sino que determinadas organizaciones, pueden ser universidades o pueden ser sociedades, puedan acceder a esa información y puedan ser controladores de cómo se distribuye la vacuna, cómo se le asigna la vacuna, etc. De cualquier manera, yo no puedo decir que la gente que va a tomar las decisiones a nivel central pueda tener, entre comillas, una mala voluntad. Tal vez la interpretación es la que podamos discutir. Es una cuestión de priorizar a quienes deberían vacunarse con mayor prioridad y con la mayor celeridad posible. Claro, usted lo que dice es que quizá en este momento, tal como están planteadas las cosas, con algunas vacunas ya colocadas, sería importante volver a revisar esos criterios. Hay que revisar y tratar de que todos aporten del punto de vista de que puedan tener confianza y tranquilidad de que las cosas están haciendo lo que se puede hacer en este momento. Si hay más vacunas, seguramente va a haber mucho más probabilidad y que todo el mundo acceda con más rapidez a la vacuna.